Y nos damos de lleno con la información, el día de ayer llegó una tormenta a la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, que ocasionó caída de árboles, crecimiento de arroyos e inundaciones en vivienda. Veamos la información. Una fuerte tormenta afectó la ciudad de Nogales, por lo que se activaron los protocolos de protección civil. De acuerdo al reporte oficial, se presentó la caída de un árbol en la línea Sentry, el crecimiento de los arroyos e inundaciones en algunas viviendas que fueron atendidas por las autoridades. Nos preparamos previos, ustedes saben, con el desabsorbe para que sean los menos estragos. Y ahorita tenemos detectada desde la lluvia de ayer una inundación aquí en la Buenos Aires, dos o tres familias afectadas, la señora Morales, una de ellas, que ahorita le estamos dando todo el apoyo. Los elementos de seguridad pública municipal y el grupo civil de giperos 4x4 hicieron cierres parciales de la avenida Instituto Tecnológico y calle 5 de febrero. Como es una lluvia de este tipo monzónica, tenemos no más 45 minutos para alertarnos de que las lluvias se van a dar. Entonces estamos ahorita tomando todas las precauciones y prevenciones para estar al pendiente. El pronóstico de lluvia continúa para los próximos días, por lo que se recuerda a la ciudadanía el estar alerta de los llamados de las autoridades, evitar circular en las avenidas Arroyo y de ser posible no salir de sus viviendas si llueve. Noticias Telemax Nogales.